Busca sin saber qué es lo que quieres encontrar, sí Recuerdo mi boli describiendo un horizonte en fin Sacaban las cosas como la ropa en striptease Quedo pa' ver el Madrid con Davidcillo y Patis Hielo resbalando en sus pezones Dejan el país pa' dar el salto, suben sus opciones, eh Venido desde Cannes con parro y el ales B Rezando lo que sepa si estos tres se suben, eh Me cansa el mal hablar de tu pandilla Tenemos rap pa' todos, no tienes por qué exigirnos más Sinceros a la cara pero infieles a la espalda Llamar a dar de los ojos al que engañan, ya Tengo mil recuerdos hermanaos con el olvido, yo Voy detrás de ellos o es que ellos van detrás míos, sí Nunca pido nada y de lo que me ofrecen cojonos Buscan por la calle, a menudo horario llevo Me culpo del desorden que reside en mi cabeza Recuerdos que machacan al instante en que despiertas No hay voz al pa' perras que hablan mal de nuestras cosas Me gusta tu olor a esperanza, va por ti preciosa Mi estilo es mágico, pleza pa' que no te estalle el micro Me llaman Franco Tirador y ahora estoy en el alto Lo que me queda puedo hacer buen rap Mi cabeza es la fábrica de líricas la fat Vuelvo con la grave pa' traerte el mambo Todos lo saben que en el micro me lo zampo Vuelvo para casa sin perder el tiempo Aquí hace frío y yo me voy No tenemos guita ni tampoco hash Con lo que me queda puedo hacer buen rap Y solo quiero vida para disfrutar Oye mi música maligna Con lo que me queda puedo hacerte maravillas Mis sílabas son tiros que atravesarán tu vida Y no me hace falta pipa, esto sale de mi boca Escupo el EAP pa' que te vuelvas loca Pero pasa, mi rollo te pesa Tira pa' la casa, joder que ha sonado el de queda Y te quedarás en pausa Mira preciosa, mi rap precisa de las letras más curiosas Sé lo que te pasa, y por qué piensas Pa' mi un amigo es mucho más que mil colegas No vengas de fantasma, puede que me contengas Y solo suelto el verso y sobre ti tío se desploma Yo fan de día tras día, y a fin de tras fin El Zeus con su kinder, la rama con su grinder La rampa con su breaker, la risa viendo a vender Locura como Sander, escucho lo más grande Los primos de sangre, tu cuello pa'lante Como un parapente, balanceate Vente, errame yo inconsciente Es cuestión de suerte O es desagradable que la duda ofende Nada es imposible, todo es cuestionable Quiero divertirme sin ser responsable Desafíame, dame y déjame ser libre El amor hace endeble Puertas que te cierren, son otras que se abren Va según costumbre, admiro a niño cubre Vegaso me cubre, debajo de un puente Dime que se siente, quiero estar delante El niño magnate, el hombre impotente La niña que aprende, la mujer que comprende Ande verde, mi garganta arde Hígado cobarde, recuerdo guarde Si empezaba ayer, yo ya no hay quien me pare Dispare mi pensamiento pensando si va a matarte Como dice Ozone, chico, es que hay que joderse Cuando solo queda el parque, de las cosas se aprende Igual me guste La mañana, una vez solo tiene lo que se levantar Gracias.